hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal de youtube en el vídeo de hoy os traigo 25 cosas sobre mí como habéis podido ver en el título y bueno este tipo de vídeo normalmente la gente lo suele hacer sobre 50 cosas sobre esa persona y os cuento el motivo por el que yo no quería hacer 50 cosas uno porque creo que el vídeo sería excesivamente largo y dos porque manco me ha costado encontrar 25 como para poder encontrar 50 así que nada son poquitas cositas pero bueno espero que os guste mucho antes que nada deciros que pero me perdonáis por la iluminación del vídeo como ya sabéis son nuevas en youtube no tengo ni focos ni tengo cámara ni tengo nada de hecho grabó con el móvil y hoy ha sido un día un poquito nublado pero bueno me intentaba bañar aquí como he podido y nada espero que se vea con la mejor calidad posible y nada que vamos a empezar con el vídeo nací el 1 de mayo del 2002 me encanta ordenar y no me gusta ver las cosas mal colocadas o sea mis compañeras de clase son las que más lo sabrá porque las mesas eran compartidas y yo necesitaba tener mi espacio no me gustaba que me invadieran lo mío y nada no sé me siento un poquito incómoda así veo las cosas mal puestas soy muy perfeccionista no me gusta que las cosas están mal hechas o sea si te pones a hacer una cosa ya la haces bien o sea si veo que algo lo he empezado y no me gusta al 100% lo vuelvo a empezar de cero todo tengo fobia a los animales con plumas gallinas pájaros etcétera y es que una vez se me cayó una paloma muerta aquí en el hombro y la verdad es que cogí bastante pánico y no me gustan nada de nada los animales que tengan plumas me encanta el mundo de la fotografía me lo paso genial de hecho tengo un amigo que lo voy a dejar por aquí su nombre que se llama alejandro que es el que me echa a mí la foto y bueno la mayoría de las fotos y la verdad es que me encanta pasar esos ratos porque es como que lo disfruto tanto que ya no es solamente con la persona con la que estás que es un amigo desde hace bastante tiempo que me llevo genial con él sino que el simple hecho de divertir porque si ha hecho fotos porque le gusta y si yo voy a las fotos porque me gusta entonces de compartir momentos está bastante guay así que me encanta me encanta el mundo de la fotografía y comida favorita es la pasta todo lo que sea pasta me encanta tengo dos hermanas y una de ellas es melisa conmigo muchos de vosotros ya lo sabréis y ella no quiere aparecer mucho por aquí así me encanta viajar y de hecho no lo hago tanto como a lo mejor me gustaría y uno de los sueños que tengo pendientes por hacer es viajar en caravana me encantaría viajar en caravana el destino no lo sé pero me encantaría si tuviera que elegir un tipo de música que yo escucharía sería el pop aunque en realidad escucho música bastante variada tengo una manía y es que no me gusta ver arrugas en la cama o sea me paso todo el día y quitándole la arruga a la cama y de hecho no no dejo que a veces siente en mi cama porque no me gusta verle arrugas y a una manía que a lo mejor me la quiero quitar siempre 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 suelo llevar bolso mochila o riñonera no me gusta llevar las cosas en la mano me encanta la vela y el incienso aunque en concreto el incienso de lavanda lo odio huele fatal lo compré para probarlo y no me gusta nada como huele me encanta todo lo que tenga que ver con maquillaje y con uñas hoy la verdad que no me he maquillado porque bueno no me apetecía tampoco hace un día muy bueno y eso pero normalmente sí que me suelo maquillar ya que es una cosa que bueno lo disfruto haciéndolo me encanta el tema de la decoración de hecho mi amiga lo saben perfectamente que estoy todo el día haciendo que si manualidades para decorar mi cuarto bueno de hecho estas tonterías como lo viste en el último vídeo la he hecho yo y bueno esto también esto que está aquí de la luna también no sé me encanta el tema de la decoración y creo que el estilo más que más me gusta sería el estilo bochip me encanta entre invierno y verano si tengo que elegir elijo invierno ya que bueno aunque en verano se hagan muchísimos más planes que en invierno odio la calor y pienso que bueno pues en invierno si tienes frío te puedes poner todas las capas que tú quieras pero en verano si tienes calor por mucho que te quites ropa va a seguir teniendo calor me encantan los niños o sea una cosa que lo disfrute y me encantan los niños sobre todo desde los tres a los cinco añitos siempre lo he dicho desde que era muy pequeñita que quería mi sueño quería ser estudiar para educación infantil y espero que muy pronto se cumpla como me deis por una canción no paro de cantarla hasta aborrecerla y mi hermana muchas veces se cabrían conmigo por eso porque soy muy repetitiva con las canciones no me puedo callar o sea soy una persona que estoy constantemente charlando y es que no me gusta que haga lo mejor dos personas o más y que haya un silencio entre ellas no sé me resulta algo incómodo y mi amiga perfectamente lo sabe porque cuando esto es una anécdota que cuando entré en el grado por primera vez lógicamente no conocía a nadie y bueno pues ellas son de fuera y entonces cuando entré y vi que había un silencio entre ellas pues rompí el silencio diciendo que calor hace soy muy patosa o sea estoy constantemente tropezándome o cayendo aunque quiere decir que nunca nunca me he roto nada me considero una persona muy cariñosa la verdad odio odio estar a oscura es que lo odio porque por ejemplo ya no solo por la noche que también pero por ejemplo en el día pudiendo aprovechar la luz perfectamente natural porque tenemos que bajar la persona o sea deja que entre un poquito la luz y yo odio fregar los platos y mi hermana lo saben perfectamente porque cuando nosotros nos dividimos las tareas entre una friega el baño otra la cocina y otra el salón y cuando me cuando a lo mejor dicen hay que fregar los platos me pongo a hacer cualquier otra cosa para que no me digan friega los platos porque creo entre playa y piscina elijo playa aunque odio la sensación de cuando se sale del agua y se te pega toda la arena en los pies y lo odio pero bueno mi fruta favorita es el mango de hecho lo dije en el vídeo anterior y es que me encanta el mango mi color favorito es el verde agua además desde siempre me ha encantado ese color y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy espero que os haya gustado estas 25 cosas sobre mí que me hayáis conocido un poquito más y nada que si os ha gustado el vídeo que le deis me gusta el vídeo que se suscribáis no olvidéis activar la campanita para que youtube o notifique sobre los próximos vídeos y nada que nos vemos en el próximo vídeo adiós